¿Cómo le va, estimado amigo Pocio? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? La realidad de volver a mirar la camiseta que uno ama, olvidarse de los brillos del Mundial. Boca y River de acá a la China. Explíqueme, ¿qué es eso? Boca y River de acá a la China, un proyecto que firmaron los dos principales clubes de Argentina, perdón, Rodi, perdón, Cristina, Boca y River, con el gobierno de la ciudad de Beijing, para promover la formación de juveniles futbolistas chinos que van a venir a Buenos Aires, van a entrenarse en Boca y en River durante un tiempo prolongado como para aprender algo de técnica.